Mi gente, mi gente, aquí nomás, miren con quién venimos, con el famosísimo, gay bro, gay bro, el fiel, anjo, aquí venimos el líder, diles algo, diles algo, diles algo, diles algo tuve, hablen con el Orlando, manda mensajes, vamos a recoger un Carlos Orlando, sí plebe, no tengo agarro, ayer le dije al Diego, le dije al Carlos, oye, el Carlos dijo a las 3 de la mañana, a qué hora te vas a levantar, le dije, men, faltan dos horas, y no, no, y ya estaba dormido, ¿por qué te riesgo de ver? No, no, ah, gente mi gente, aquí llegamos, yo acabo de llegar, mi gente, mi gente, aquí acabamos de llegar, mi hijo, hey, hey, no de comer, ay, 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 no de comer, usaba otra rima, pero no usé el mío, mira nomás, tembló, está bien, ya no era nomás puros de acá apostólicos, más chingos gente, aquí está el carro del ángel vinimos a recoger una minita, Diego es para mi vicio el freno es para mi vicio el freno hola gente, buenos días aquí estamos, ahí está el nube nube ay mi nube mi nube mi gente, el señor es bueno ¿verdad Diego? así es, agarramos la mina y el gas ahí viene el Diego Diego ahí viene ya no te vamos a llamar más un usurpador un engañador no te vas a llamar a alguien con un pasado aleluya, difícil, triste no, no estamos felices el gozo del señor es nuestra fortaleza aleluya, aleluya muchas gracias el嗦 ¡ diyorsun concluido mir olun edén en el ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.